Muy bien, y bueno, hoy hay una realidad ya en el equipo, básicamente ya hay algunos movimientos los cuales falta únicamente oficializar, hemos escuchado del tema de la firma, Ordiales ya lo ha comentado, ya lo ha confirmado en la prensa, se está buscando ya ciertos fichajes los cuales estarían básicamente listos, estarían básicamente ya contemplados, sin embargo el tema el día de hoy o el tema que sería el único limitante es el tema de las firmas al menos en el equipo. Ese tema ha sido bastante puntual, se ha hablado muchísimo del equipo de Cruz Azul, quienes llegarían ya los tenemos hoy así que quédense al final del video para que puedan escuchar quienes serían esas propuestas hoy del equipo de Cruz Azul. Y bueno, básicamente el día de hoy suena mucho el tema hoy del tema de Carlos Rotondi, que es un jugador argentino del equipo de Defensa y Justicia, algo interesante ¿no? Es un privilegio haber tenido la oportunidad de ir a Argentina, Buenos Aires en específico y conocer un poco del estadio, la verdad es que es un equipo, una ciudad increíble donde se vive muchísimo el fútbol y tener este tipo de jugadores creo que hoy puede ser una excelente opción para la escuadra y para el equipo de Cruz Azul. Este jugador pues bueno, tiene mucho nivel, tiene mucho fútbol realmente, el equipo de Defensa y Justicia lo ha preparado bien, Carlos Rotondi pues es un delantero argentino, la verdad con una estrategia interesante. Yo creo que nadie puede decir lo contrario en cuanto a él, creo que es un jugador que propone mucha idea, mucho fútbol y por supuestamente hoy el tema con él es ¿se mantendría bien para Cruz Azul? ¿Vendría bien la delantera? Hoy es una gran opción, la verdad no veo algo diferente en ese aspecto, es un gran jugador que propone muchísimo fútbol y lógicamente pues hoy la máquina al saberlo lo está considerando muchísimo en este equipo. El tema con él o el tema que la verdad suena bastante es ¿será un buen jugador en la delantera con Santi Jiménez? Es un buen tema, es un buen tema de debatir, la verdad es que hoy la prioridad que hemos visto al menos hoy o que nos han filtrado de información es la cuestión de tener una directiva mucho más concreta, mucho más clara y una delantera que proponga fútbol hasta por los codos. Es la instrucción que nos han dado, la información que nos han comentado de este equipo, que básicamente quieren buscar un delantero, en este caso Rotondi que lo puede ser, que pueda ser un acompañamiento perfecto para Santi. Se había escuchado mucho rumor de bueno es que van a vender a Santi, es que Santi Jiménez ya no va a estar básicamente en el equipo, o sea ha sonado mucho este tema, sin embargo hoy queremos ser muy puntuales. Las cosas no se van a dar de esa forma, hoy tienen a Santi vaya que muy claro y concreto y el hecho de pensar que va a haber modificaciones, pues bueno al final no parece que se vaya a dar de esa situación. Ese es el tema, al menos el tema de Santi, tema bastante interesante que por supuestamente habrá que seguir comentando de alguna o de otra manera. También estamos hablando hoy de la situación, básicamente una situación importante en cuanto al tema, hoy al menos en Cruz Azul con Maxi Araujo, sabemos que actualmente había un rumor diciendo que bueno Araujo vendría al equipo, que el equipo de Puebla lo querría vender, que habría algunas negociaciones, hoy queremos desmentir este tema, la realidad es que no va a suceder de esta forma, el equipo de Puebla ya lo ha dicho que no está interesado y bueno Cruz Azul también ya al contratar a distintos jugadores pues no está del todo interesado en hacer este tipo de negociaciones, se entiende, de alguna u otra manera se entiende, no creo que haya situaciones negativas en este aspecto. Básicamente el club necesita traer jugadores que propongan una idea clara y concreta, así que hoy para los que habían comentado pues esta situación del equipo, queremos ser muy claros en este aspecto, no se va a dar, no se va a hacer esta modificación y pues bueno ahí el tema honestamente bastante importante. Por otro lado hay un tema que sí que está rompiéndola, la verdad es que este tema nos llamó mucho la atención y es el tema de Alexis Vega. Conocemos a Vega, conocemos perfectamente que es un jugador indiscutible en Guadalajara, ha sonado mucho el tema o ha venido un rumor donde se diría que Cruz Azul y Jaime Ordiales estarían interesados en negociar a Alexis Vega para el equipo de Cruz Azul, digo creo que sería una excelente contratación porque están buscándole parejita hoy al equipo de Cruz Azul en el sentido de un nuevo delantero. Hoy Santi Jiménez se ha vuelto una joya para el equipo, quieren negociarlo, quieren invertirle, quieren que sea su prioridad y lógicamente pues suena muchísimo el tema de Alexis Vega. Sin embargo ya Ordiales ha preguntado precios, ahora sí que era como el meme ¿no? Precio, precio y detalles, pero la verdad es que es un jugador muy costoso, es un jugador muy muy caro y más que acaba de renovar un contrato. Entonces la recesión es carísima, el jugador por sí es caro y no es tan sencillo hacer estas negociaciones para el club. Entonces vamos a tener que ver qué tal, vamos a ver cómo sigue evolucionando, pero al menos hoy queremos ser muy claros en este aspecto. Para los que mencionen el tema de Vega, pues bueno, sí podría ser un refuerzo, pero sin embargo sí que habría que sacar la casa por la ventana. No sé si Cruz Azul esté dispuesto a hacerlo, un jugador barato no es, esa es una realidad ¿eh? Un jugador barato no es, es muy muy caro, pero sin embargo si va a proponer fútbol y va a idearlo, la verdad es que yo lo digo ¿no? Hay que ir a por todos siempre ¿no? A por ello, a la victoria. Entonces pues bueno, hoy está la situación con el equipo, veremos qué tal, cómo sigue actualizando. Yo les invito aquí a dejar en los comentarios qué piensan del tema Alexis Vega, ¿creen que sea un buen refuerzo para Chivas y para el equipo y para Cruz Azul o no? Déjenlo en los comentarios, de verdad que estaremos respondiendo con mucho gusto este tema. Por supuestamente que la verdad está, la está rompiendo ¿no? La está rompiendo bastante. No es la única opción, junto con ello, bueno, el tema también de Diego Costa se cae, oficializarlo. No se va a dar más la negociación con Costa. Digo, si sonó muchísimo, la verdad es que sí, sonó demasiado que Costa podría venir, pero es un jugador que cobra mucho salario ¿no? Pero al final Cruz Azul dice, ¿sabes qué papá? Dice, no te podemos pagar tanto, o sea, ya eres un jugador veterano y aún así quieres cobrar como juvenil de estrella de lujo, qué sé yo. Le dicen, ¿sabes qué papá? Muchas gracias, pero hasta aquí queda la negociación. Así que no se da, no se da esta situación para el equipo. Ojalá que puedan proponer otro refuerzo. Hoy al parecer ya está oficializado lo del tema de Rotondi, o sea, ya no hay que fundir pánico en este tema, ya está más que todo oficializado. Ya es únicamente la cuestión de las negociaciones finales. Ordiales lo ha dicho ¿no? No hay papelito en mano todavía y no queremos hacerlo hasta que haya el papel, se pasen las pruebas físicas. Y una vez que se tengan, pues bueno, ya ahora sí oficializarlo para la máquina cementera, que la verdad creo que le va a venir de perlas, de perlas, de perlas, de perlas. Pero vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo se maneja esta situación. Ojalá que se pueda dar y se pueda seguir creciendo en un fútbol que ha propuesto bastante y desea lo mejor yo, claro. Así que bueno, hoy las negociaciones así chicos. De verdad, muchísimas gracias por todo el esfuerzo que ustedes hacen. Les agradecemos un montón siempre que estén aquí al canal pendientes. Saben que estaremos subiendo noticias desde el equipo siempre. Así que si aún no lo han hecho, pues bueno, qué mejor que invitarles justo ahora a dejar la campanita, a que puedan dejar su like, su comentario. Nos ayudaría demasiado. Cuídense muchísimo y hasta luego. Chau, chau.